En este 2017, la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur comenzó a trabajar en un proyecto para apoyar más a los asociados. Se trata del proyecto Fondo Ganadero, por medio del cual tienen ya 1.450 animales, pero la intención es llegar a tener unos 3.000, pues debido al éxito logrado este año se continuará en el 2018. Miguel Mena, presidente de la agrupación, precisó que es una forma de ayudar a los asociados. Eso es un crédito en especies a los asociados, es aquel asociado que tiene capacidad ociosa en la finca y que logra poder tener más, nosotros le damos 20, 30, 40 animales más y eso pues obviamente en un sistema de ganado a medias va a favorecer la parte socioeconómica del asociado y vamos para 3.000 animales, tenemos los recursos para llegar a tener 3.000 animales en manos de los asociados. Con ese sistema de ganado a medias se trabaja con recursos propios de la organización y para ello hasta se hizo un préstamo con una entidad financiera. Tenemos 508 millones plata nuestra, recursos nuestros y 566 millones de un crédito que acabamos de adquirir con el Banco Popular, tenemos casi, se puede decir que podríamos tener 1.100 millones para invertir en un tipo de crédito en especies que es ganado que le damos a medias en un sistema de ganado a medias al asociado. ¿Cómo accede un ganadero a este fondo? El señor hace la solicitud, se va y se inspecciona la finca y se negocia con él de acuerdo a las condiciones de la finca, qué tipo de ganado ocupa, puede ser cría, desarrollo y buen gorde y le damos, digamos, 20 novillas y donde él va a tener ahí, de acuerdo a los rendimientos, puede tener un 55% de utilidades, son de él y un 45% para la cámara y también puede ser que sean engorde también, así sucesivamente. El dirigente también indicó que están trabajando de lleno para no dejar caer esta actividad. Bueno, el ganadero bueno y ordenado va saliendo más o menos, estamos pasando un momento de crisis, se está entrando mucha carne nicaragüense y entonces eso nos está afectando un poco, pero de momento yo siento que el ganadero que trabaja bien va más o menos. La cámara tiene más de 800 asociados de diferentes partes de la zona sur.